¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Arriesgó mucho, atención en la salida Tomás Cardona, se viene Boca Va para el primer gol con Espinosa ¡Pegó en el poste! Y la tiene Bentancur Maroni, Maroni ¡Qué jugada se mandó el pibe! Se viene Maroni, pica Pavón, pica Pavón Le quiere pegar él, la dejó para Pavón Ya está llegando Barrios, 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 Barrios No da muchas indicaciones, él está viviendo un momento especial Robó Maroni, da respuesta de Boca La pide Espinosa para conectarse Pasó Maroni, la tiró para Espinosa Lo querían mover a Maroni Viene el cordobés, amagó, pasó nomás Gran jugada en un pase de Maroni Corta Comar Gran pelota, rebotaba en Heredia Autopase de Maroni De gran segundo tiempo, gran tarea de Maroni Pasa Maroni Solo por el medio, Tevez para acompañarlo Vea Tevez, lo esperó, hizo la pausa La mete al medio para Tevez La dejó correr Tevez Taco magnífico de Walter Bau Conduce Gonzalo Maroni Lo tiene Junior Benítez Lleva el cordobés Maroni tocó para Junior Espera por más Allí va Junior, tocó para más Puede estar el descuento Viene Lo tiene Está Maroni Gol Y entonces Espinosa Qué buena pelota de Maroni Va Barrial Es el segundo Barrial, el segundo Barrial tocó ese adentro Gol Argentino Gol Fabra y el centro para Benedetto Mira, 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 mira Cantalo, cantalo, cantalo El pibe, el pibe, el pibe El pibe, el pibe Maroni Gol Gol Impりました Est ¡Gracias!